El libro está compuesto de ensayos que fueron escritos, algunos apenas llegué a Lima, yo llegué al 72 y estos ensayos ya fueron escritos ese mismo año, 72, 73, algunos inéditos, por ejemplo las pequeñas, las breves notas sobre música, otros fueron publicados, el 75 ya publiqué algunos de ellos y así sucesivamente todos los ensayos, con una excepción, han sido publicados. Entonces es una compilación, como bien has dicho, de toda una vida de actividad. La idea para hacerlo es que a pesar de tratar de temas tan diversos como la lectura de la poesía o la danza o la muerte de un actor o lo que fuese, a pesar de eso me parece que constituyen en conjunto una suerte de propuesta estética, de una estética. Así es que esa es la unidad, por lo menos según mi parecer, esa es la unidad que da sentido a este conjunto en apariencia heterogéneo de textos. En realidad el ensayo como género literario, desde su nacimiento, es una expresión personal. Antes que ser una investigación objetiva, también lo es, pero antes que ser eso, es una búsqueda personal. Montaigne, el primero de los maravillosos ensayistas del pasado, el fundador del género podría decirse, ya hablaba desde el yo y a partir de sus inquietudes, experiencias, sensaciones y perplejidades. De tal modo que el problema ha sido que la palabra poco a poco con el curso de los siglos ha terminado convirtiéndose en una suerte de sinónimo de cualquier tipo de investigación. Entonces, un historiador escribe un texto y le denomina ensayo. Un político escribe un texto sobre política y le denomina ensayo. Me parece que esa es una, no sé si decir incorrecta aplicación de la palabra o simplemente decir que, bueno, acostumbrémonos a que el ensayo tiene varias acepciones. Pero la acepción que yo uso, la que empleo, es aquella que corresponde al ensayo como género literario relativamente tradicional, que parte con Montaigne y que tiene como carácter muy visible la participación personal del autor. El autor no se borra, sino el autor se examina. Relativamente pronto, a los 12 años, comienzo a interesarme cómo se hacen las películas, ya no de qué tratan, ya no si en la película X o Z está la actriz que me gusta o el director que no sé qué, sino ya quiero saber cómo se logran los efectos. Y eso me parece que es característico de aquellos que tienen la vocación o de escritor en un caso o de cineasta en el otro, no necesariamente de cualquier aficionado al arte. Si uno es un aficionado al arte no comprometido con una de sus disciplinas en concreto, creo que podría prescindir perfectamente de esta estación que acabo de añadir. Pero cuando uno está comprometido con esas disciplinas, si uno es un pintor, un bailarín, lo que fuese, si necesariamente comienza a percibir o a estudiar los mecanismos.